porque la noticia no espera infórmese con Marco Antonio Aguileta periodismo trascendente por lo pronto estaba escuchando ahí en la producción de nuestro personal en grupo fórmula que hoy es santo de Nicolás o sea que hoy va a haber seguramente fiesta con mi amigo Nicolás García que nos acompaña él es está al frente del área de alimentos y bebidas en el gran hotel Acapulco Nicolás bienvenido como siempre oís tu santo ¿Lo sabías o no sabías? No, no sabía, no sabía ¿No sabías? Pues te felicitamos, te regalamos este balón para... No, no, este es de aquí Ándale, si quieres, escoge uno, ¿no? Yo creo que en el gran hotel te han de querer mucho también entonces, Nicolás, felicidades por tu santo Muchísimas gracias Marco, muchas gracias Un gusto saludarte, bienvenido Oye, siempre se preocupan ahí en el gran hotel por hacer las buenas fiestas, ambiente en Navidad, el 14 de febrero Fiestas Patrias no es la excepción Es correcto, mira, agradezco de antemano tu invitación a participar con esos micrófonos a tu gran audiencia local Pues para informarles que efectivamente tenemos el 15 de septiembre nuestra gran tradicional noche del grito Estamos trabajando fuertemente todo el equipo del gran hotel para presentar a nuestros clientes y nuestros sobre todo huéspedes también Pues esta gran oportunidad disfrutó una cena agradable con un buen ambiente y obviamente teniendo la mejor calidad en todo, en servicio en alimentos en bebidas y obviamente música para pasar acá de lo más agradable esta noche Como siempre, a ver platícanos qué va a haber el 15 de septiembre en el gran hotel Bueno, el chef Sánchez, con tu servidor estamos ahí ideando un buffet de menú mexicano Sí Variado, amplio listoso Taquitos, quesadillas Sí, sí Mole Mole, lo más típico mexicano pero sobre todo Marco Antonio en estos tiempos de quizá de un poquito de crisis estamos considerando eso también para que la gente tenga un concepto de todo todo incluido en esta noche vamos a tener barra libre desde las 8 de la noche 1 de la mañana Ah, bien El amplio buffet también Claro Música para bailar en vivo En vivo Bien Tendremos sorpresas regalos y sobre todo lo que más importante yo creo la gente quiere estar que quiere tener un lugar como eso El grito El grito ¿Verdad? Sí, así es y sobre todo un excelente servicio de toda la gente que hay que colaborar en el hotel Bueno, sin duda importante esta invitación que haces ¿Dónde va a ser? ¿La fiesta? ¿Dónde se va a llevar a cabo? Lo vamos a llevar a cabo en el salón cabaret Tienen bastantes salones bastantes áreas para hacer fiestas ¿Dónde va a ser ahora? Estamos considerando que para la mejor amplitud y comodidad de nuestros clientes Sí Y huéspedes locales también tendremos por ahí en el área del cabaret un salón amplio sobre todo para que la gente pueda bailar pueda desplazarse tener el follo del cabaret del buffet para que la gente pueda disfrutar de sus alimentos a la hora que guste dentro del horario que tenemos asignado para ello y poder bailar en un lugar más amplio más cómodo y con aire acondicionado también Ahí está la invitación del Gran Hotel con nuestro amigo Nicolás García por supuesto todo el staff del Gran Hotel que siempre también pues hay que decirlo si algo vale la pena si algo hay de calidad es el servicio en el Gran Hotel y no dudo que sea la fiesta del 15 de septiembre una gran fiesta ¿Ya la gente puede empezar a reservar para el 15 de septiembre? Sí, de hecho ya estamos a partir de mañana afuera de nuestro restaurante La Ceiba tendremos una mesa de hospitalidad donde ya estaremos ofreciendo los boletos boletos que cuesta 499 pesos adultos y 225 niños pero una sorpresa para nuestros socios de Club Urmed tenemos un descuento especial de 20% Ah, además en adultos y 10% en niños únicamente en preventa el día de mañana viernes y el sábado 12 Entonces hay que reservar de una mesa ¿Dónde hay que reservar Nicolás? Tenemos el 4691234 nuestro teléfono y ahí nuestras compañeras telefonistas nos enrutan al área donde estaremos viendo exclusivamente los aspectos de la reservación Hay que gritar Viva México en el Gran Hotel 4691234 sencillísimo ya pueden marcar y reservar y reservar Bueno, de hecho estamos con preventa como son mesas de 10 compartidas si necesitamos obviamente que tengan ahí los invitados Que elijan hasta mesa Es correcto elegir la mesa y de alguna forma ya estamos con boletos a la venta desde mañana Desde mañana ya están los boletos a la venta Pues ahí están los boletos a la venta en el lobby supongo que también siempre ponen ahí una recepción para un área Así es, estaremos en el área del lobby y también en el área de la salida porque también tenemos muchos clientes locales que nos acompañan a celebrar cumpleaños a pasarla bien Ahí tendremos para su mejor comodidad un área también de venta ahí cerca 4691234 Grite Viva México en el Gran Hotel aquí en el puerto de Acapulco Nicolás García muchas gracias por estar con nosotros Te agradezco mucho Marco Muchas gracias y gracias por esa sorpresa de mi De tu santo Es tu santo Escoge allá afuera Muy bien Hay crédito Hay crédito Oye y el pozole continúa todos los jueves por supuesto Así es Una última cosa nada más Estamos ya adelantando la renovación de nuestro restaurante El Pescador Por tal suerte de aquí en diciembre estaremos dando nuestras tradicionales promociones pero ahora en el restaurante La Ceiba para el bufé de mariscos el sábado y el champán los domingos y los viernes cambiamos a la zapataquiza promoción del bufé de taquiza los viernes en Zapata Villa a partir de las 7 de la noche Ahí está Siempre hay algo que por supuesto ir a hacer al gran hotel Gracias una vez más Nicolás y felicidades Solamente Muchas gracias Marco Saludos a Esther Flores y a todo el equipo Con muchísimo gusto Gracias Gracias Usted está bien informado Periodismo Trascendente Infórmese con Marco Antonio Aguileta Grupo Fórmula Guerrero Radio Televisión Internet Gracias 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 ¡Gracias!